Esto es lo más grave de esta situación, ha sido este video. Este video circuló por las redes sociales ayer. Las autoridades dicen estar investigando, no avalan ni desautorizan lo que está sucediendo aquí, pero el mensaje es aterrador. Veamos. Saludos Ciudad de Panamá. Creo que no necesitamos presentación. Muchos ya nos vieron en un video pasado portando uniformes del Instituto Nacional y ni siquiera saben si estudiamos en dicho plantel. No tienen idea de quiénes somos, pero sí saben de qué somos capaces. No le tememos a las investigaciones que levanten en nuestra contra, ya que con todos sus argumentos están muy lejos de esta organización pequeña pero de mucho potencial. Antes que todo queremos aclararles que los hechos de justicia que algunos llaman vandalismos no fueron porque no dejan a los muchachos usar audífonos o portar el uniforme de manera inapropiada. Esto va más allá de un puto reglamento. Somos un pueblo oculto que ha despertado. Por ahora nos iremos apoderando de colegios implantando el caos en ellos gente arderá. Carros explotarán. Queremos que el poder que fue quitado al pueblo vuelva y como dijimos en el video pasado si es... Antes que todo queremos aclararles que los hechos de justicia que algunos llaman vandalismos no fueron porque no dejan a los muchachos usar audífonos o portar el uniforme de manera inapropiada. Esto va más allá de un puto reglamento. Somos un pueblo oculto que ha despertado. Por ahora nos iremos apoderando de colegios implantando el caos en ellos gente arderá. Carros explotarán. Queremos que el poder que fue quitado al pueblo vuelva y como dijimos en el video pasado... ¡Suscríbete al canal!